Decenas de adultos mayores de la organización UNEMAS, encabezados por el activista César Augusto Gutiérrez Fierro, se manifestaron a las alturas del Palacio de Gobierno para exigir al Gobierno del Estado que cumpla con los apoyos prometidos, que incluya becas alimentarias, oportunidad de empleo y un incremento del presupuesto en los programas en beneficio de esta población. Cargando lonas y pancartas, los quejosos se colocaron en la Plaza Hidalgo, justo frente a la puerta principal, para señalar a la presente Administración de ser cerrados con ellos y no tener voluntad para cumplir las promesas que Javier Corral Jurado les hizo durante su campaña. El líder del movimiento, César Augusto Gutiérrez, comentó que esta movilización es necesaria ante la falta de respuesta del Estado, que desde la pasada Administración, a pesar de que en el Congreso se habían logrado algunas gestiones importantes, sin embargo, todo quedó en promesa. Lo anterior en referencia especial a las becas alimentarias que les dejaron de entregar, aunado a que los programas de empleo temporal dejaron de ocupar a los adultos mayores, con lo que se ha afectado al menos a 13.000 personas en condiciones vulnerables y de la tercera edad. Señaló además que se debe de cumplir con la promesa de enviar a la cárcel al exgobernador César Duarte por el endeudamiento del Gobierno y los delitos de corrupción y peculado, para que se le haga justicia a los chihuahuenses. Sin embargo, César Augusto Gutiérrez externó que ese es un punto aparte y que no debe ser una excusa para no cumplir con los programas sociales, pues se han justificado mucho con la falta de recursos para poder ayudar a los que menos tienen, en vez de buscar alternativas. Asimismo denunció que ya han sido víctimas de presiones sociales, típicas de los panistas, según acusó, como son llamadas nocturnas, daños a su patrimonio y otros rechazos para que se intimiden y dejen de insistir por su ayuda. Al señor gobernador Javier Corral le exigimos que cumplan sus promesas de campaña y sus promesas de campaña fueron de tratar con decoro a los adultos mayores, enviar al pillo de César Duarte a la cárcel y no tener consideraciones con este tipo de delincuentes. Le pedimos a Javier Corral que haga un gobierno abierto. Un gobierno abierto es aquel que permite que los ciudadanos expresen, pero que sean escuchados. El gobierno abierto que predican los panistas se ha cerrado. No ha habido ningún tipo de contacto a pesar de que hemos tratado establecer una comunicación con el gobierno de Javier Corral. Es un gobierno cerrado, un gobierno conservador, de donde viene su partido también.